Bueno, la idea surge por las chicas que trabajan en el Jardín Correcaminos en estar en contacto cotidiano con los niños pueden percibir un leve aumento en dificultades o mayores desafíos en el área del lenguaje, de la comunicación y de la conducta en los niños entonces cada vez que hay cuestiones vinculadas al desarrollo que las chicas tienen dudas o ven que hay algo que no está de todo bien siempre recurren a mí y ya con los papás, los papás ya saben de los niños que asisten al Correcaminos que soy yo la profesional que por ahí recorre las salas y conoce y demás y ayuda y asesora a las chicas porque las chicas reciben constantemente asesoramiento de parte mío surge la idea junto con los papás, porque se consultó a los papás de hacer estos talleres que son talleres bien interactivos o sea, no es que yo voy a dar una lección acerca de cómo maternar o paternar ni mucho menos tuvimos un primer encuentro donde obviamente los papás que no me conocían me conocieron y empezamos a charlar de esto, porque las familias vienen de largos meses de encierro ahora por suerte venimos de un tiempo prolongado de continuidad y bueno, sobre todo conocer cuáles eran las áreas del desarrollo que más preocupaban a los papás o donde más se encuentran dificultades a la hora de la cotidianidad en sus hijos bien, ¿y cuáles serían estas cuestiones que surgen o las necesidades que plantean los papás? y mira, lo que más surge es conducta, lenguaje, comunicación y límites eso son las vedettes de siempre, no fallan sí, 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 son las vedettes de siempre a ver, recién Fernanda, de cuestiones que tienen que ver con niños que han nacido en la pandemia que seguramente muchos de esos papás son papás primerizos que es la primera experiencia que tienen como padres y otros papás que ya tienen niños pero sin querer comparamos o notamos las diferencias esto también se presenta sí, lógicamente, lo que tenemos ahora son niños que han nacido en pandemia mamás que han transitado su embarazo en completa soledad muchas que han transitado su parto en completa soledad entonces no nos olvidemos que todos traemos una historia y la traemos antes de que nacemos y eso inevitablemente influye en la forma en que criamos a nuestros hijos en la forma en que nos vinculamos con nuestros hijos y muchos de estos niños, todo lo que tenían prohibido que era el celu, pasaron a las frentes de la televisión se empezaron a transformar la única opción que teníamos para vincularlos con el otro entonces también todas las dudas respecto a eso trabajarlo con los papás fue muy dura y estamos viendo en estos momentos las consecuencias en la pandemia, en las infancias a través de estos talleres también se busca la posibilidad de brindarle herramientas a los papás porque sabemos que el niño está ciertas horas en el jardín el resto de las horas está con la familia entonces que el papá sepa por dónde ir sí, sí, la idea básicamente es eso una frase que yo siempre digo a los papás que el saber es poder, ¿sí? yo no puedo saber que algo no está tan bien si no conozco que si algo debería estar o no o debería ser diferente, ¿sí? entonces, yo les explico mucho acerca del desarrollo típico sí, que el desarrollo típico no es uno sino que el desarrollo típico es muy amplio todos los niños son distintos y hay una variabilidad enorme en el desarrollo típico de que, ¿cuáles son los signos de alarma en determinada edad? ¿sí? yo creo que los papás, soy una convencida de que los profesionales de la salud debemos brindar estas herramientas a los papás los papás tienen derecho a saber cuáles son los signos de alarma de acuerdo a la edad en que nuestros niños porque los papás pasan el mayor tiempo y el más rico entonces charlamos mucho es muy interactivo los papás me comentan y bueno, sobre todo brindan mucha información para que los papás estén informados y puedan detectar en la casa estas mínimas señales de alerta si llegamos, en el caso de algunos niños que puedan llegar a tener un desafío en el desarrollo no hay edad, digamos desde muy temprano hablábamos recién antes de la nota que uno puede empezar a observar determinadas cuestiones por ahí ante la consulta esa consulta y control que hace el pediatra y si no, ¿por qué no? en el jardín o la consulta hacia un profesional sí, en mi tiempo de trabajo que ya son varios puede ser desde cualquier lugar si papás que los pediatras han detectado algunas cosas o papás que no se animaron a decirle a su pediatra y bueno, han venido a hablar conmigo han visto algo que no estaban tan bien y querían consultar yo siempre digo ninguna consulta es tonta ni ninguna está perfecto si hay algo que a los papás les hace ruido les molesta siempre es mejor consultarlo siempre bien, me decías que ya hay planificados más talleres con, por supuesto seguidamente lo que han sido los planteos de los papás las necesidades de los papás ¿y el próximo de qué se trata? el próximo va a ser conducta y comunicación ¡uy, guau! los grandes sí, sí, porque lo primero que surge es que los niños no hablen pero bueno justamente lo que yo charlaba con los papás y siempre explicaba o sea, que un niño hable tiene que suceder un montón de cosas el lenguaje oral o la producción del lenguaje es lo último que sucede ¿sí? antes que el niño hable tiene que hacer un montón de cosas en el desarrollo de ese niño entonces la idea es poder trabajarlo y poder favorecerlo desde la casa ¡gaz! 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 Gracias.